Con relación al caso de los vecinos de Fonavi, el doctor Juan Álvarez Andrade, ante el pedido de eliminación de los paraderos de transporte, señaló que la Provincial ha dado la autorización. Bueno, mira, aquí hay que primero poner las cosas en su sitio. ¿Quién otorga la autorización para que haya un estacionamiento de los vehículos? Es la Provincial, no lo da el Consejo General de Chancay. Si tienen autorización de la provincia, nosotros no podemos pasar por encima y porque nos afecta en cierta moda, nosotros vamos a tomar una posición unilateral y decir, yo cierro esto acá. No. ¿Pero usted sabe que ellos tienen autorización? Claro, tienen autorización provincial, sí, 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 tienen autorización provincial. De hace muchos años, ¿ah? No desde ahora ni durante esta gestión, de hace muchos años. Entonces, que ellos se sientan perjudicados, que vayan a reclamar entonces a la provincia y les digan, señores, bueno, pues hagamos la forma como le quitamos la autorización o ver otra forma, cómo conversar, cómo dialogar. Pero no se puede tomar tampoco de mutu propio una posición así, porque además, sin un afán de coactar a nadie, además se están cometiendo actos que lindan contra la ley. El tema de cerrar así nomás y quitarle el acceso, peatomal y vehicular, estás yendo contra los derechos individuales. Sí, claro. Pero esto también aparte del tema de seguridad, que también están reclamando. Ese es otro tema. El tema de seguridad, no hay necesidad de cerrar una calle para que haya el tema de seguridad. El tema de seguridad se puede hacer cuando se organice la población. Así como están sentados ahorita, se pueden organizar y mejorar todavía, viendo la forma como en determinado día, de tal hora a tal hora, pueden irse como lo hicieron en la calle Arequipa, o perdón, la calle López de Zúñiga. Entonces, se organizaron así y trataron de solucionar el problema. Pero no se trata de cerrar una calle así nomás y decir, bueno, señores, aquí con esto solucionar el problema. No se soluciona el problema por ello. Es un tema de organización de la población. ¿Alcalde? ¿Se le ha enviado una resolución directoral indicándoles que tienen que pagar el UTI y exigiéndoles que saquen las... De acuerdo a la ordenanza municipal, de acuerdo a la Constitución, hemos optado por emitir una resolución directoral a efectos de que se adopte otras medidas. ¿Por qué no buscaron el diálogo inicialmente? Mira, nosotros hemos conversado aquí para la construcción del parque, con las señoras hemos convencido como cinco seguidores. Ya, hemos reunido así, nos hemos reunido para que te des una muestra, para que sepas que no ha habido una posición de no conversar. Hemos tomado la decisión, hemos conversado, pero de la noche a la mañana, de forma repentina, se optó por otra posición. Nosotros hemos conversado acá, muchas veces en este recinto, que ellos adopten ahora de otra manera. ¿Y por qué no conversaron como el parque se hizo? ¿Por qué no tomaron esa misma actitud en ese momento? Pero ellos presentaron un documento el 4 de abril. Sí, pues, pero ya tenían todo preparado ya, sea cual fuera la reunión que salga de acá. Claro, pero la tranquilidad se ha colocado ahora en mayo. Ah, pero ellos han esperado seguro el término que ellos se han equivocado, y para eso no hay silencio administrativo positivo. Entonces, alcalde, ahí usted no ve una solución a nivel del distrito, tiene que irse a Guadal a reclamar. Bueno, en el tema de transporte, el transporte vehicular mayor, que le llaman, es la ley orgánica de municipalidades, lo establece así, que es la provincia quien otorga las autorizaciones, las rutas, los paraderos, eso lo autoriza la provincial. Cuando cumple todos los requisitos, nosotros le damos la licencia de funcionamiento, que es otro tema. Pero eso lo da la provincial, y eso lo sabe el abogado que tienen ellos. No descarta la posibilidad. No se descarta la posibilidad, pero que entiendan que acá hay un respeto que hay que darle a todos, a cualquiera. ¿Irá algún funcionario de la municipalidad, quizás, buscar? No hemos recibido nosotros ninguna invitación. Nosotros estamos haciendo lo que dentro de la ley vamos a hacer. Si es que se ha atentado y llega a ser un acto ilícito y que hay que pronunciarse ante el Ministerio Público, tendrá que hacer nada más. Acá tenemos que imponer el principio de autoridad. La ley, la autoridad se respeta. 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 CC por Antarctica Films Argentina